Este domingo 3 de noviembre tendrá como sede la ciudad de Jalapa una carrera con causa, explicó Edgar Hernández, titular del comodo. Es una carrera por parte del Ayuntamiento de Coatepec, es una carrera con causa, es una colaboración de varias áreas en las que estamos formando este equipo multidisciplinar. La intención es juntar alimentos, ropa que pueden ser de ayuda en temporada invernal y aparte también un tema deportivo y un rescate de tradiciones muy nuestras como es el Día de Muertos. Para ello hicimos una carrera de 5 y 10 kilómetros, categoría Libre y Máster, este domingo 7 de la mañana los esperamos, es el día jueves 31 hasta culminar el domingo 3, en donde hay un programa vasto de actividades tradicionales, Día de Muertos, pasando por tours, leyendas, recorridos, cines, chantolo, con la culminación de la carrera. La intención es recolectar ayuda en especie como ropa, alimentos, entre otros, para personas en situación vulnerable. Reportó para Más Deportes, Magno López. Más Deportes Más Deportes